¿Qué es la educación emprendedora? Sabemos que el Perú tiene muchos emprendedores y emprendedoras, pero la mayoría de estas nuevas empresas que se crean todos los años son microempresas de subsistencia, muy precarias, duran muy poco tiempo, el 50% no llega al primer año y al quinto año sobreviven un 5 o 10%. Con una educación emprendedora le vamos a poder brindar a los jóvenes, tanto de primaria como de secundaria, los conocimientos, la tecnología y el acceso a los mercados necesarios para poder crear una empresa, pero una empresa viable, una empresa que dure tiempo, que no quiebre y que le dé un buen ingreso para él y su familia. Y además pueda pagar bien a los trabajadores con todos los beneficios sociales. Esto ya lo están haciendo muy bien los países desarrollados, como es el caso de Estados Unidos, de Finlandia, de Alemania, pero también países de América Latina, como es el caso de Brasil, Uruguay, Chile. Ellos están implementando programas de educación emprendedora, creando financiamiento para crear empresas, incubadoras de empresas en colegios y en universidades, y nosotros tenemos que hacer algo similar. Poder invertir en una educación emprendedora, quizás empezar por un programa de 10 millones de soles y podemos en dos o tres años escalarlo a unos 100 millones para que pueda tener un impacto en una cantidad muy importante de jóvenes de tanto de la educación privada, pero particularmente en la educación pública. ¿Qué pasa con la educación secundaria en la que ya hay programas de carpintería, de electricidad, que son tecnológicos? Claro, en realidad una educación emprendedora sería complementar estos programas, porque además de los conocimientos tecnológicos que ya tienen, que reciben en educación para el trabajo, tendrían la capacidad de crear una empresa viable, donde van a utilizar ese conocimiento. En realidad, en una educación sin, digamos, el complemento emprendedor, uno está condenado a ser empleado de otros. Y aquí de lo que se trata es que tengan la capacidad de poder crear su propio negocio, pero un negocio viable y que tenga altas probabilidades de éxito en el largo plazo. ¿Y qué pasa con la productividad actual de las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo actúan en el mercado? ¿Cómo están en el mercado? Bueno, en realidad tienen una productividad muy baja. Por eso es que le llamamos microempresa de subsistencia o sobrevivencia. A diferencia de lo que pasa en los países desarrollados, donde hay grandes, medianas, pequeñas y también muchas microempresas, pero tienen una productividad alta. ¿Por qué? Ya los emprendedores, los conductores de estas empresas, hombres o mujeres, tienen los conocimientos y la tecnología, digamos, necesaria para obtener una alta productividad. Entonces lo que queremos es que nuestras microempresas y nuestras pequeñas empresas aumenten su productividad y puedan ser parte del crecimiento económico, del desarrollo económico, no parte de la pobreza y la informalidad que desgraciadamente todavía muchas están. Gracias. Gracias.